Una nueva muestra de las estrechas relaciones entre Nicaragua y Rusia. Así fue calificada por el presidente Daniel Ortega la visita del primer viceministro de la nación euroasiática, Dmitry Rogozin, al país centroamericano. El funcionario ruso arribó a Nicaragua el miércoles procedente de Venezuela, donde se reunió con el mandatario de esa nación, Nicolás Maduro. Durante la reunión entre Ortega y Rogozin, que se llevó a cabo en horas de la noche, participaron además de la delegación rusa que acompaña al viceprimer ministro, la vicepresidenta electa de Nicaragua y primera dama, Rosario Mulillo. Las relaciones entre la federación rusa y Nicaragua son relaciones históricas y se han reafirmado a partir del año 2007. Tuvimos el honor de recibir al presidente Putin aquí en Nicaragua y esto es una continuidad de todo lo que hemos venido trabajando entre la federación rusa y Nicaragua por la paz y por el bienestar de nuestros pueblos. Rogozin, felicitó a Daniel Ortega por la reciente victoria en las elecciones generales del pasado mes de noviembre, que significa el tercer mandato consecutivo de una de las figuras del sandinismo. Nosotros estamos muy contentos de que ustedes hayan vuelto al poder y aprovechando la ocasión queremos felicitarles con motivo de esa victoria brillante. Ortega recalcó la importancia de que ambas naciones compartan experiencias y agradece el aporte ruso a programas sociales de Nicaragua. Seguiré trabajando con programas que le traigan mejor y mayor bienestar a las familias nicaragüenses. Igualmente invitándolos a inversionistas de la federación rusa a invertir en nuestro país. La gira del viceprimer ministro Dmitry Rogozin finaliza con su visita a Cuba para reunirse con Raúl Castro y rendir homenaje al recién fallecido Fidel Castro.